jorge carvajal pero nos va a servir de mucho así que bueno los invito a que se suscriban en este nuevo canal que se llama pues como yo soy pa perra yo y pa perro el roque así que bueno suscríbase por favor en pa perra yo gracias besito los quiero mucho bye bye mira roque saluda pa perra yo